Esta mañana se debatió en el Consejo de Medellín la situación de consumo de drogas en la ciudad. Hay preocupación porque cada vez hay más personas con dependencia a las sustancias alucinógenas y porque cada día los menores se inician en el consumo de drogas a más corta edad. 15 mil hombres y unas 3 mil mujeres en Medellín presentan dependencia a las drogas. Y tenemos como droga ilícita la marihuana como puerta de entrada, que la gente la empieza a explorar como uso recreativo, pero que luego empieza a evolucionar consumiendo otro tipo de sustancias también dañinas para la salud. El promedio nacional de inicio de consumo de drogas está por debajo de los 14 años. En Medellín se estima que uno de cada cuatro jóvenes ha probado la marihuana. Lo último que está de moda es el consumo de la llamada cocaína rosada, que es el 12-B-O-TUSI. Es lo que más se está consumiendo, digamos, como drogas nuevas, aunque sigue siendo en primer lugar la marihuana. También tenemos un consumo de DIC y se ha venido aumentando el consumo de heroína inyectada. Medellín está en el primer lugar en el país en consumo de marihuana.